¿Tienen como una misión hoy unos, mañana otros o al que les salga? Al que les salga, hoy es una etapa que cualquiera de los siete corredores que estamos en el equipo, cualquiera puede ir a concluirla bien. Obviamente hay un objetivo especial con el insul en la montaña, pero cualquiera de los siete, todos tienen que ir a intentar. Hoy es un día muy especial porque el corredor que ya está de 40 a la general ya está más de 10 minutos, por lo cual va a haber una guerra muy importante para ir a buscar esa fuga, entonces todos la vamos a intentar. Dijeron que había sido un irrespeto para el Tour una etapa como ayer, ¿cómo explicar una situación? Bueno, no es que nosotros nos pongamos de acuerdo, aquí realmente cada uno tiene sus intereses, cada equipo tiene sus intereses, ayer realmente nadie buscaba ir en la fuga, sí entiendo, yo creo que si yo estuviera en mi casa también viendo eso, me aburriría y pondría otro canal, no lo vería porque ver allá 200 maricas, el paisaje es muy bonito, pero no hay ese espectáculo y yo creo que la gente a veces reclama eso, obviamente cada uno tiene sus intereses, los equipos que digamos acá, que supuestamente tienen las Winkaro, son invitados, pues todos tienen grandes sprinters, era una etapa que iba a llegar, no pegaba aire, entonces se dio la circunstancia y otra cosa importante, veníamos de dos días donde nos habíamos sacado todo, los dos primeros días hermano, pues, yo ya estuve a 25 minutos Víctor en dos días, ¿qué quiere decir eso? Que los dos días fueron duros y yo creo que todo el mundo ayer se dio un respiro, que no es nada malo, pero si tú lo vas a ver a la hora de vender, vamos más rápido en el Giro de Rico, ayer muchos amigos míos podían aguantar en el grupo, es la primera parte porque ya la segunda no la aguantan. Gracias Rico. Bueno, a ustedes.